En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Gracias amigos y amigas por estar siempre en sintonía de su espacio escenario de lunes a viernes. Estamos en esta hora especial de la noche para compartir las experiencias y vivencias de nuestra gente. Y como todas las noches siempre acá nos acompaña nuestro compañero Ramiro Andarbáez, a quien también le vamos a dar la bienvenida como todas las noches. Y claro, hoy tenemos también una invitada de lujo para conversar un momento acá en nuestro escenario. Mi estimado Ramiro Andarbáez, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Leonardo. Siempre es un gusto saludarte y saber que seguimos en la marcha en este proyecto que emprendimos hace poco. Y que gracias a Dios pues ha generado gran expectativa y la atención de propios, pero también de gente que nos vea a nivel del mundo. Bueno, ya que este tipo de medios digitales lo permiten para sobre todo enfocar, conversar y conocer de cerca la vida de muchas personas que ya se convierten en personajes acá en escenario. Porque ese es el propósito. Alguien siempre tiene algo que decir, que enseñar, que motivar e incentivar. Así que ese es el propósito de este programa. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a recibir con mucho cariño a Alexandra Salazar Correa, una mujer emprendedora, joven mujer emprendedora catamayense. Exactamente dónde nació, no lo sabemos. Vamos a conocer un poquito más de ella acá en este programa que precisa eso, ¿no? Irnos más allá de la parte profesional, conocer la parte humana. Alexandra, bienvenida a escenario. Muy buenas tardes, querido Leonardo, querido Ramiro, y a todos mis queridos y apreciados televidentes que nos observan por este medio digital como es La Voz del Sur. Alexandra, sí, bienvenida una vez más. Bueno, ¿dónde nació Alexandra? ¿En qué momento, quizá en qué circunstancias de la vida? Háblenos un poquito de esa infancia, de esa familia que la acompañó en esos primeros pasos de la vida. Bueno, yo soy catamayense, nací de aquí, aquí. Llevo en mi sangre mi tierra, que es catamayo. Mis padres no son de aquí, pero yo sí soy catamayense. Soy la tercera de cinco hermanos. La tercera de cinco hermanos. Sus papis a lo mejor le contaron que emigraron hacia este lugar, vinieron. ¿En qué circunstancias? ¿Por qué vinieron a Catamayo? ¿Les ha contado? Sí, mi madre ya falleció. Ella falleció hace 15 años. Ella fue trabajadora del municipio, una vivandera también del mercado central de aquí de Catamayo. Ella emigró de Malacatos, aquí a esta tierra. Mi padre, un ciudadano más de Catacocha, él es nacido en Catacocha, también emigró aquí en Catamayo. Y trabajó en antes en la empresa Monterrey, cuando era antes Monterrey. Mamá falleció y él pasó a trabajar en el municipio. ¿Qué enseñanzas usted recuerda de sus papás? En especial de mi madre. Mi madre, una mujer muy trabajadora, muy luchadora, entregada así, entregada a la sociedad, muy solidaria en especial. Recuerdo que antes había muchas personas indigentes como Buri, como Nardilla, como Dumbo. Ella les daba de comer porque ella tenía un postito en el mercado. Eso recuerdo de mi madre. Y esa parte especial, esa parte humana de ser solidario, de compartir con los demás, me imagino que usted también hizo como una práctica, algo propio también en su vida. Y eso le ha permitido a lo mejor relacionarse hoy en día de la mejor manera con la gente. Sí, yo también soy muy solidaria. Mi esposo ya, a veces ya no, dice que ya no más. Ya, Alexandra, hasta ahí. Me gusta ayudar mucho a la gente, mucho a las personas que necesitan. Inclusive, el domingo recién tuvimos un bingo virtual a beneficio de una niña, de una niña que sufrió un accidente. Y por eso estoy un poco afónica, pero ahí le doy. Alexandra, ahí para rato. Ya, bueno, eso me lleva a pensar de que usted tiene también habilidad a utilizar el micrófono, a comunicar. ¿Es verdad eso? Sí, sí, en verdad sí. Porque yo hago los en vivos, asimismo, por Facebook Live hago los en vivos, tanto de mi mercadería, que yo vendo ropa, doy masajes, yo hago de todo. Muy bien, qué importante. Y el uso de la palabra, pues es importantísimo hacerlo, aprovecharlo de la mejor manera, sobre todo en estos tiempos donde se nos ha presentado muchas oportunidades, sobre todo en este tema virtual, para poder emprender en algo, vender algo, hacer algo. Bueno, Alexandra, ¿y cómo era usted cuando estuvo, qué sé yo, por los 12, 13, 14 años, quizá el tiempo del colegio? ¿Qué vivencia recuerda? Yo estudié en la escuela Nuestra Señora del Rosario. La directora fue Sor Sara María Guzmán. Recuerdo muchas anécdotas bonitas. También estudié en el Centro Artesanal de Catamayo. Fui reina de la Liga Barrial de aquí del Cantón Catamayo. Fui reina del Centro Artesanal Catamayo. Fui reina del Centro Corina de Catamayo. Sí, yo soy profesional tanto en belleza como en sastrería. Y cómo eran esas experiencias, quizá la primera experiencia de esos eventos de belleza acá en Catamayo, quizá cuando le invitaron para que sea la representante de la belleza de tal o cual momento, institución, quizá en este caso de la escuela. Pero ¿cuál es esa experiencia que usted recuerda cuando tenía que ir a representar y luego a ir al escenario y hacer quedar bien a la institución en este caso y a la familia? Bueno, en realidad era muy hermoso. En ese tiempo había una persona que nos enseñaba a modelar, Yorkie, él ya no está. Él falleció con diabetes, pero él nos enseñaba a modelar, nos enseñaba a hablar, nos enseñaba a dirigirnos al público. Eran experiencias maravillosas que en realidad todavía tengo muchos recuerdos, muchas bandas, muchas fotos, etcétera. Claro, y por supuesto la familia siempre estuvo ahí, quizá sus hermanos, quizá los seres cercanos ahí apoyándole. Siempre ha sido eso, ¿no? El apoyo para usted. Sí, en especial mi padre, me encantaba que participe en eventos sociales, culturales. A mami poco, a mi mami le gustaba muy poco, decía que no, la niña que no se preste para eso. De mis hermanos todos me apoyaban, solo el cuarto, Juan, perdón, el segundo, él no, él no le gustaba que participe en eso, decía que no, que estoy muy niña, pero igual a mí me encantaba participar en eso, sí. Sí, y algunas actividades, pese a ser todavía jovencita, pero a usted ya desde muy temprano le gustó esto de emprender en algo, de hacer algo. ¿Qué actividades hacía? A lo mejor para ganarse quizá algún centavo por ahí, ¿hacía alguna actividad extra? De jovencita, sí. De jovencita, cuando tenía 15 años, no le cuento que mami tenía un restaurante en el mercado, tenía un restaurante. Ella nos decía, nos daba una comisión, ustedes se encargan de vender, por ejemplo, hacía su olla de guatita y decía, yo acabo de vender y ustedes les doy otro poco, una porción más es para ustedes. Entonces, siempre nos ha gustado emprender en cualquier cosa que nos salga. Por ejemplo, hacía antes mágica frita, ella nos daba mágica frita, decía, lleven. Y había niñas que les gustaba en la Escuela Nuestra Señora del Rosario y nosotros intercambiábamos. Ellas llevaban otras cosas y yo les intercambiaba con la mágica frita, que en especial es bien rica. Claro, ya me estoy imaginando, ¿no? Son cosas, son productos que prácticamente en estos tiempos como que ya no se aprecian, no se consumen, ¿verdad? No. Así es, así es, ya ahora en estos tiempos ya no, ya no se consume, ya los chicos no quieren comer, ya, o un poquito de pinol que dicen, no, mami, eso yo no quiero, se van a la cola. Es verdad, ahora ya no se aprecia esa alimentación. Alexandra, bueno, ya mismo nos vamos a la pausa, pero usted se ha quedado, no se ha quedado en el camino. Usted siempre ha estado viendo hacia adelante, buscando nuevas formas, preparándose. De hecho, está estudiando una carrera actualmente, nos estaba comentando. Y bueno, ¿cómo así el amor a los estudios, a seguir adelante, a seguir preparándose? Bueno, en realidad, para mí es muy importante el estudio, no me ha detenido mi edad para nada, para nada. Yo hace cinco años trabajé en el GAD Municipal, en convenio con el MIES, trabajé en el proyecto de gerontología con adultos mayores. Igual me fui a preparar a Quito, a Cuenca, me fui, hicimos un convenio, trajimos una chica de México para acá en convenio con el GAD. También hospedé a una chica japonesa que inclusive me decía, mami, ella siempre me decía, mami, tienes que salir adelante, mami, tú puedes. Entonces, todo eso me ha enseñado a seguir adelante y a sobresalir. A esta chica extranjera, usted le dio alojamiento en su casa, ¿no? Sí. Sí, a May de Match, sí, yo le di alojamiento de casa. En mi casita aquí, ella por eso me decía, mami, y a mi esposo le decía, papá. Y la relación ha sido armoniosa. A la chica de los hijos de México, no. La relación ha sido armoniosa entre su esposo, sus hijos, y la visitante, ¿no? Se llevaron muy bien, aprendieron experiencias. Sí, por lo general, sí, sí, nos llevamos súper bien. Incluso sus papás vinieron aquí, se hospedaron en mi casita también, dos días estuvieron aquí. Y sí, nos llevamos muy bien, inclusive el próximo año, si Dios lo permite, se casa y yo viajaré a Japón, a su matrimonio. Y me imagino que ya hasta el momento ya tiene un amplio vocabulario de ese país, Alexandra. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, para irnos a la pausa? La verdad, no. A ver, una palabrita en japonés. No, la verdad. Para irnos a la pausa. Salúdela a Leonardo en japonés. La verdad. No, la verdad, palabras en Japón, no. Yo soy bien rara y no, no, no he podido aprender. Créanme lo que ni el inglés no he podido aprender. Inclusive en esta carrera me exigen inglés. Estamos dando pasitos de poco a poco, pero igual voy a aprender. Le dije a mi hija May que lo voy a intentar aprender. Mamá, palabras prácticas, aprenda. Le digo sí, te prometo que sí. Sí, conversamos en esta ocasión con Alexandra Salazar Correa. Ya nos ha venido mencionando un poco de su actividad, un poco de su historia. Quisiéramos ahora, Alexandra, que nos digas también respecto a lo que haces, el bien que vienes haciendo por la comunidad. Sabemos que te has involucrado en algunas formas a fin de ayudar, de servir en la parte social. Cuéntanos de esta parte, Alexandra. Bueno, como les dije anteriormente, esto me nace a mí por ver la actitud de mi madre, que como les comenté, que era muy solidaria. Y yo siempre he sido solidaria porque yo veía, veía la necesidad de muchas personas aquí en Catamayo. Yo todos los sábados, agasajo a adultos mayores que cumplen sus bodas de oro. Bueno, 50 años en adelante, yo los agasajo. Es una idea principal y que me nació de mi corazón hacer ese agasajo a ellos. A veces hay hijos que nos olvidamos de las fechas muy importantes de nuestros padres. A lo mejor la edad que cumplen. Hay adultos mayores que tienen 90 y se sienten tan halagados que usted o yo les haga un pequeño presente. Claro, es que son como niños prácticamente ellos a esa edad. Perfecto. Sí, claro, ellos son como niños. Necesitan, aparte de eso, necesitan el amor, necesitan el calor de alguien que les transmita. Y ahí está Alexandra. Yo hago, le vuelvo y le repito, los 50 años de casados, las bodas de oro. Lo realizo todos los sábados. Estos sábados he dejado por el motivo de que he tenido que realizar bingos de solidaridad, como le comenté, de la niña, del señor Valdivieso. Y ahora me voy a enfocar en Cariamanga. Me han rogado que les colabore en Cariamanga. Y también voy a ir a Cariamanga a donar unos pequeños obsequios. También está con una gran responsabilidad al frente de una importante fundación acá en Catamayo. Háblenos de aquello. Sí, la Fundación Bolívar Fierro, en antes eran donaciones, ¿no? Cuando yo ingresé, una idea principal de mi cabeza fue contactarme con el señor Bolívar y decirle, él me invitó y yo le agradezco mucho, ¿no? Contactarme con él y decirle, ¿por qué no la hacemos jurídica? ¿No la hacemos jurídica la Fundación? Y claro, por supuesto, él la formó jurídica porque todo el dinero viene de parte de él, ¿no? Yo soy la vicepresidenta de la Fundación. Entregamos kit de alimentos a todas las personas que necesitan aquí en Catamayo. Actualmente, hace 15 días hicimos un agarrajo a los niños que se quedaron huérfanos en Trapichillo. Y fue algo maravilloso compartir con ellos. Y seguramente hubo mucha actividad, especialmente los primeros días de lo que fue la pandemia, el inicio de la pandemia. Ustedes estuvieron trabajando ahí, quizá visitando puerta a puerta, una gran labor de orden social que hicieron. Sí, yo me descontinué de la Fundación dejándola. No la abandoné, sino que la dejé porque me pegó el COVID. Estuve, casi me muero. Si no es por la ayuda de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanos, no estar aquí con ustedes. La verdad, es una enfermedad, yo no le digo maldita, sino bendita, porque sabe, los designios de Dios son maravillosos. Y él sabe por qué nos pone esto. Y cuando yo estaba enferma, yo no quería ya vivir. Decían, no, no, esto me pegó, no, yo no quiero, no puedo. Y el amor de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanos y de mi familia, yo salí adelante. Para la gloria de Dios y para el bienestar de la familia. Y pues sí, esta es una batalla prácticamente, una lucha en la que solo gana quien Dios bien así lo tiene. Porque principalmente es eso, no es la voluntad de Él, la que nos permite seguir o quedarnos en medio camino. Así que bueno, bien por usted, bien por su familia y bien por Catamayo, por lo que usted está haciendo, ha venido haciendo. Yo creo que toda esa gratitud también se ve reflejado en estos momentos difíciles. Alexandra, ahora háblenos de lo que está haciendo usted, de esos emprendimientos que son tan importantes y que hacen bien a Catamayo. Bueno, yo en realidad, a partir de la pandemia, que ya no se podía abrir. Yo tengo una licorera, la licorera se llama Tomatito y tiene las letras japonesas de mi hija. Tomatito, ¿y por qué le puso Tomatito? Tomatito, está en letras japonesas porque mi hija, May de Match, fue la decisión de ella. Mamá, quiero que la licorera lleve el nombre de papá, pero en letras japonesas. Entonces dice licorera Tomatito porque mi esposo, él es policía retirado y siempre en la policía le han dicho Tomatito. Y aquí en Catamayo lo conocen como Tomatito. En honor a la esposa, entonces, es el hombre, ¿no? Sí, yo actualmente doy masajes de relajación. Si usted está estresado o alguien que se ha estresado, estas manos son mías y de mi esposo, son maravillosas. Nosotros damos masajes de relajación. Y el emprendimiento de nosotros también es Café Alexita. Café Alexita se formó en noviembre, en noviembre del 2020. Decidimos comprar las máquinas, decidimos comprar la tostadora, decidimos comprar el molino y emprendimos. Con mi esposo lo pensamos y al otro día a comprar. Y luego el logotipo lo hice como artesanal porque mi café es Alexita, 100% orgánico y natural. Y el café, traje de cariamanga, de malacatos y el mejor aroma para mi parecer fue el de chaguar pamba. Entonces yo traigo de chaguar pamba, lo tuesto y lo muelo. Ya, eso le íbamos a preguntar. Es decir, usted trae la materia prima, pero usted la procesa acá con el molino que ha comprado. Y bueno, poniéndole todo ese cariño, ese buen gusto que usted tiene. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque prácticamente el café es, bueno, de hecho es orgánico, ¿no? Es lo que usted dice. Y más que todo, pues con el cuidado que usted le pone para que sea un producto de calidad al servicio de la colectividad de sus clientes. En realidad el café no debería de llamarse Alexita. El café debería de llamarse Tomatito porque en realidad el café quien lo tuesta y lo muele y lo saca al punto, al punto clave, es mi esposo. Él es un agricultor de cariamanga, cariamaquense. Entonces él sabe el café como es, cómo se lo compra, cómo debe de estar, en qué punto debe de tostarlo, a qué punto debe de molerlo. Entonces en realidad debería de llamarse café Tomatito, pero mi esposo decidió que se llame café Alexita. Pues bueno, le dio el privilegio a la esposa. Y este café, este café Tomatito, ¿cómo se lo sirve? ¿Cómo se lo, bueno, ahí está la fundita, no? ¿También lo vende usted así empaquetado al público? Sí, sí, yo vendo por libras a 2.50 y la media a $1.25. Sí, yo lo enfundo, lo empaqueto con mucho amor y lo entrego. Bueno, quería saber si es que el café usted lo entrega así, tal como está, molido, enfundadito, pero también si lo ofrece y ha servido. A eso iba como cafetería, así ya para poder degustarlo ahí en el local, ¿o no? No, no, espero ahora en noviembre, espero y aspiro ahora en noviembre, que cumplimos un año, sí, hacer mucho café y regalar aquí en Catamayo. Sí, eso espero, es mi idea, no sé, pero espero darles una taza de café. Ajá, sí. Ah, pues qué bien, entonces lo que usted ofrece, el café Alexita, es para llevarlo, para tenerlo en casa. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguirlo? ¿Vamos directamente a su local? ¿Dónde está su local o cómo podemos hacer pedidos a través de algún medio? Bueno, yo tengo una página, en mi Facebook tengo una página de variedades Alexita, donde yo lo anuncio. Yo tengo inclusive aquí en la fundita mismo, viene mi número de celular, que está aquí, en esta parte está fijada, mi número de celular en la fundita, entonces me contactan. Le cuento que ya estamos aquí en Catamayo, hay muchas tienditas de Catamayo y les agradezco a todas las personas de aquí de Catamayo que me están comprando. Sí, gracias. ¿Qué cantidad hay en esa fundita y cuál es el precio? Aquí en la fundita hay una libra, tiene el precio de dos con cincuenta y la más pequeñita es de media libra, que tiene un precio de dólar veinticinco. Ya. Ah, pues qué bien, a Leonardo, que es un hombre muy cafetero, dice que toma café de mañana a tarde y noche. No sé, yo creo que le cae muy bien esta información, esta oportunidad que nos ofrece Alexandra. ¿Qué dice Leo? Muy bien, escuchándoles con atención y bueno, siempre los emprendimientos se los hace con cariño y cuando pues hacemos las cosas bien, nos salen bien. Y bueno, Alexandra siempre ha sido una mujer muy trabajadora en ese sentido. Tengo el gusto, ¿no?, de conocerle hace muchos años y bueno, pues siempre, siempre ha estado en cualquier actividad que siempre pueda ayudar de una u otra manera a la familia y también al prójimo. En esta parte que ya nos había comentado sobre la parte de poder ayudar también a cualquier persona que requiera de su servicio. Pues sí, bueno, hay que felicitar a la gente que deja de realizar sus actividades capaz y dedica un momento para la persona que así lo necesita. Así que nada, pues felicitarle y decíale éxitos, ¿no? Y bueno, acá este espacio está para ello, para poder de una u otra manera también contribuir con las personas que tienen este motor que es el emprendimiento. Y nada, pues, nada, seguir siempre felicitando a la gente trabajadora y emprendedora como Alexandra. Bueno, y saludamos a quienes están viendo el programa, están siguiendo de cerca esta charla. Hay gente que aprecia mucho, que conoce el trabajo que hace Alexandra, pues, y bueno, aquí estamos todos para apoyarnos mutuamente porque ese es el objetivo. Nada más, Alexandra, el asunto de las terapias, ¿en dónde usted tiene el local o va a domicilio o virtualmente también son las terapias? Entonces, cuéntenos esta parte que también es importantísima, ¿no? Para nuestra salud. No, Raminito, virtualmente no. Lo hago aquí en mi casa, en mi casa tengo el local. En mi casa tengo el local, lo hacemos mi persona y mi esposo con mucho cariño. Han llegado muchas personas, a muchas personas les hemos calmado las dolencias con las que llegan, con estrés muy avanzado, porque le recuerdo que aparte del COVID, las personas quedan muy estresadas y es necesario hacerse un masajito de relajación. Si lo hacemos aquí en mi casita, está ubicada en el barrio San Antonio Bajo, en la calle Atahualpa y Mariana de Jesús Esquina. ¿Qué tiempo aproximadamente lleva una sesión y qué costos tiene? La sección del masaje dura 45 minutos y tiene un costo de 10 dólares. De 10 dólares tiene un costo. Y con una yapa por ahí incluida, como decimos por acá. Alexandra, pues qué importante. Sí, Raminito, le vamos a dar una yapa cuando nos dice. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, sabemos que también está preparándose, le gusta la comunicación, nos había manifestado, pues es algo también importante, ¿no? Y pues bueno, esperamos de que todo fluya muy bien. Y próximamente también tenemos ya una colega profesional acá en la parte comunicativa, en Catamayo, ¿no? Y también me gustaría que nos, realmente nos digas, ¿cómo nació también este deseo, esta vocación por la comunicación social? Bueno, en realidad, yo di mi prueba del CENESI y mi aspiración no era comunicación social, era trabajo social. Pero me enfoqué a comunicación social, como usted mismo lo dijo. Me encanta hablar en público, poco o sea bastante, pero me encanta hablar, me encanta estar en comunicación con las personas que necesitan. Y me nació, me nació estudiar comunicación social en la Universidad Estatal de Milagro. Ah, pues qué bien, bien por usted, bien por sus sueños. Yo creo que todo lo que, todo este bagaje de información que el ser humano va acumulando paso a paso, pues es importante, ¿no? Va sumando, nada es perdido, nada es timbo perdido. Así que, muchos éxitos para usted, Alexandra, si tiene algo que mencionar, algo que decirnos, que quizá no le he preguntado, quisiera contarle a la gente, a sus amigos, alguna invitación especial, algún consejo. Aquí estamos ya en la parte final. No, que las personas que necesiten en realidad, recuerden que están, pueden contactarse con Alexita, ustedes me encuentran en la página de Facebook, Alexita Salazar, estoy para servirle a todas las personas que necesitan en realidad. Hay muchas personas que necesitan, hay adultos mayores abandonados, aquí estará Alexita, siempre estará Alexita Salazar. Para, igual para todos ustedes, en cualquier proyecto que necesiten que les colabore. ¿Su sueño más importante por alcanzar, cuál sería en estos momentos? Mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño el más grande es ver a mis hijos profesionales. Tengo mi niña, Kerelita, ella tiene 21 años y está siguiendo psicología. Pablito, el amor de mi vida, el amor de mi vida está siguiendo medicina veterinaria y me gustaría verlos triunfar a ellos, porque ellos están más adelante de mí, entonces verlos triunfar a ellos, ese es mi sueño más grande que tengo yo. Pues que se cumplan esos sueños inmensamente, Alexandra. Queremos agradecerle a Alexandra Salazar por habernos acompañado, se nos ha terminado el tiempo. Ha sido muy importantísima esta noche, este diálogo. Hemos aprendido de usted, mucha gente aprende, es lo más importante de este programa, que mucha gente se motiva a raíz de las experiencias, de la vida de seres humanos tan especiales como Alexandra en esta ocasión. Muchas gracias, Alexandra, y estaremos gustosos de quizá en una próxima oportunidad seguir hablando de lo que va haciendo, de lo que va logrando Alexandra. Gracias. Gracias a usted, Leonardo. Gracias a usted, Ramiro, por dar oportunidad a tanta gente emprendedora que realmente necesita que conozcan de sus productos. Mil gracias, mil bendiciones. Que papito Dios y la churronita del Sidney, mi niñito Jesús, me los bendiga siempre, me los llene de bendiciones. Y asimismo, invitarles a todas las personas, a todo mi querido Catamayo y el mundo entero, que entren a la página de La Voz del Sur, le den like, like, por favor, para que ellos sigan así, trabajando y sigan así, llegando a muchos corazones y a muchas personas emprendedoras. Gracias. Gracias, Alexandra. Muchas gracias por ese corte publicitario a favor de escenario. Gracias, Leonardo, también, y a todo el equipo que tenemos acá, que nos permiten poder llegar a ustedes todos estos programas. Mañana volvemos a las 18 con 35 minutos, ya prácticamente el último programa de la semana, y con otro invitado especial aquí en escenario Rostros que Dejan Rastros. Que la pasen muy bien. Un fuerte abrazo. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que Dejan Rastros.